Así nos detallaron y prácticamente se fueron. Se llama Romario, ¿no? Romario Robin. Romario además, hacerla de Romario y justamente el... Siendo petiso y pequeño, pero escaparse con habilidad entre los defensores para anotar un gol y parece que lo anotó. Ahora ojalá la policía pueda rápidamente ubicarlo. Gracias Gerson por este enlace. 7.41. En medio de la noche fueron sorprendidos peligrosos criminales del penal de Ancón y no para una requisa. Agentes de operaciones especiales del INPE llegaron para trasladar a nueve condenados por secuestro, extorsión y homicidio a Chayapalca. Un penal casi en el límite entre Puno y Tacna. Entre ellos, Johnny Bedón, integrante de los Destructores, y Luis Moreno Jaque, intemible viejo, acusado de ser líder de los despiadados de Ancón. Y que además cumple condena por el secuestro de la dueña del restaurante Chepita Royal. Nuestros compañeros de Punto Final estuvieron en este megaoperativo. Los detalles se los presentamos a continuación en exclusiva. Jueves 18 de mayo. Son las 11 de la noche y en el penal Piedras Gordas de Ancón, un movimiento certero de los agentes del grupo de operaciones especiales del INPE, pone contra la pared a peligrosos criminales acusados de secuestro, extorsión, robo y homicidio. No se trata de una requisa. Es un operativo para trasladar a nueve reos del penal Piedras Gordas de Ancón hacia un penal de máxima seguridad. Cada interno identificado por el delito de robo, psicoviato y extorsión ha sido trasladado con un agente COES, con un cuidado muy especial, esposados y con grilletes para culminar este traslado en un penal de máxima seguridad. Un megaoperativo que los llevó a más de 4.800 metros de altura hasta el penal de Chayapalca, el penal de máxima seguridad, donde sentenciados por sicariato, extorsión y narcotráfico cumplen condena. Un sentenciado por el delito de secuestro en un trabajo de seguimiento y de inteligencia se ha confirmado que lideraba una red de extorsión y de sicariato en todo Lima Norte. Este hombre que mira hacia la pared es Luis Moreno Jaque, el temido viejo, acusado por la policía de ser el líder de la organización criminal Los Despiadados de Ancón. La red de extorsión que tenía atemorizados a los productores de las empresas de transporte formal e informal de Lima Norte. Hay todo un trabajo de seguimiento, de investigación que lo involucra en llamadas extorsivas utilizando los teléfonos que tenían habilitados dentro del penal. Ahí también no me ha encontrado nada, ni teléfono, ni un número, nada. No, ese no es mi voz. Lucio Moreno Jaque cumple condena por el secuestro de la empresaria dueña del restaurante turístico Chepita Arroyal. Según las investigaciones, desde su celda ordenaba también a sus lugartenientes extorsionar a los colectiveros que se estacionaban en los diferentes paraderos de la Panamericana Norte. Esas llamadas telefónicas le van a generar un nuevo proceso. Sabemos que dentro de un año él cumplía la pena impuesta. Ya no la cumplirá, se quedará por el nuevo proceso y responderá ante la justicia. Usted cumple sentencia por el delito de secuestro. Sin embargo, se ha confirmado que ha estado detrás de todo este tipo de extorsiones en todo lo que es el transporte informal en Lima Norte. No se contactaba a través de eso. Cada uno de los delincuentes que serían trasladados son registrados por el personal del grupo GOES del INPE, antes de abandonar el penal Piedras Cortas. Este delincuente de nacionalidad ecuatoriana fue el que lideró la toma de rehenes de agentes INPE en el penal de Piura. Hoy, bajo estrictas medidas de seguridad, va a ser trasladado a un penal de máxima seguridad. Ha sido identificado como el líder, como la persona que lideró esta toma de rehenes en el local de Lima. No señorita, yo fui la persona que pudo liberar al técnico. Yo creo que lo liberó, no creo que lo se fue. Mira, ven. Aunque Raúl Vera Gallego niega su delito, los agentes del INPE que fueron secuestrados lo señalaron como uno de sus atacantes. Nosotros no nos vamos a mover de aquí, aquí están todos los IP, mira, ven. Todo, ahí está la señora, la señorita fiscal y están todos los compañeros de nosotros. Este delincuente fue capturado en el Perú después de que la policía ecuatoriana enviara una alerta con sus antecedentes penales. Vera Gallego subió de un penal de Ecuador después de atacar a dos policías encargados de su custodia. ¿Dombre? Tillo Soto Wilferson. ¿Vilito? Extorsión. ¿Venezolano? Venezolano. Tillo Soto. También fue identificado como uno de los integrantes de la toma de rehenes. En estos momentos estamos trasladando a cuatro, dos de ellos a Chayapalca y dos de ellos al penal de Juliaca. Penales de máxima seguridad, especialmente el de Chayapalca, para darles el mensaje que el que vulnera la seguridad de penales va a salir del penal donde está y se va a ir a largas distancias a un penal de máxima seguridad. Hoy bajo estrictas medidas de seguridad, en un operativo rápido y certero del grupo de operaciones especiales de limpio, estos criminales van a ser puestos a buen recaudo para evitar que sigan cometiendo más delitos. El penal de Chayapalca está ubicado a cuatro mil ochocientos metros de altura. A este penal ningún preso quiere llegar. Es el más temido por los cabecillas del crimen. En este centro penitenciario la comunicación es restringida. No hay celdas de luz, no hay enchufes, no hay señal telefónica. Las visitas también son restringidas. Los pabellones están monitoreados por un panel eléctrico. Este hombre que ahora luce sumiso atacó a un agente INPE lanzándole a huirviendo cuando se encontraba en su celda del penal de Cochamara. Johnny Bedón Flores fue capturado y sentenciado por robo agravado cuando integraba la organización criminal Los Destructores. Según las autoridades del INPE, no es la primera vez que el interno Bedón vulnera las medidas de seguridad de un penal. ¿Cómo se llama ese momento? En el momento que me faltan tres años para cumplir en parla. Todas veces me tardan, me tardan por medidas de seguridad. Está bien que haya sido a veces los destructores, hermano, porque ya me suelten. Si ellos quiebran la norma, si vulneran la seguridad del penal, nosotros vamos a actuar de inmediato como lo estamos haciendo en esta oportunidad. La ley y el orden se imponen en el pabellón de máxima seguridad. Con este operativo, el Instituto Nacional Penitenciario neutralizó los planes de reorganización de estos peligrosos delincuentes. ¡Gracias!